Atraviesa el portal de la imaginación Para llegar a vuestro canal de modelismo estático Bienvenidos a Jovi Pasión Hola amigos, hoy realizamos la composición final del proyecto fragata F101 Álvaro de Bazán A escala 1.700 de la Armada Española Y un reportaje fotográfico para ver detenidamente la obra terminada Habíamos dejado pintada y detallada la lancha semilígida que va a ir en navegación Separamos esta de su soporte de manipulación Y al depositarla en el agua vemos que la obra viva tiene mucho volumen Y quedaría muy elevada sobre la superficie y poco natural Por lo que opto por realizar un rebaje en la superficie con la cuchilla Para introducir parte del casco Gracias por ver el video Una vez comprobado que está a la profundidad idónea Lo pego con ultraglú que quedará totalmente transparente al secar A continuación le aplico la mezcla de gel y marmolina Para simular la espuma Vemos cómo va un buzo junto con el patrón Cuando se realizan operaciones aéreas Como es el caso de nuestra escena Vamos a colocar ahora el helicóptero Sierkowski SH-60B Que llevan de dotación estas embarcaciones Siempre es bueno probar y plantear la colocación definitiva en seco Luego aplicamos al tren de aterrizaje Unas pequeñas porciones de la mezcla de ultraglú con barniz ultramate Para que no queden brillos al secar Al ser estos productos acrílicos y tardar en secar Me permiten rectificar la posición Para finalizar colocamos la placa de nuestra fragata F-101 Álvaro de Bazán Y retiramos el sobrante del pegamento con un bastoncillo de algodón Hacemos lo mismo con la insignia de la Armada Española Y de la bandera nacional Os muestro un reportaje fotográfico Para que podáis observar con más detenimiento Los múltiples detalles de este bonito proyecto Como ya os comenté al iniciar el mismo He querido representar el momento en el que la fragata Está realizando una virada rápida a babor Al detectar un objetivo Lo que provoca una apreciable escora de la borda de estribor En las distintas cubiertas la actividad es la propia de estas acciones Se preparan el armamento de defensa de proximidad Por parte de sus tiradores y servidores Y se trata de tener contacto visual Por medio de los binoculares externos Su helicóptero SH-60B se dispone a ponerse en vuelo Para realizar sus labores de apoyo a la localización de objetivos Y el personal responsable de las maniobras del mismo en el helipuerto Se dispone a dirigir estas maniobras de despegue Por este motivo Se ha riado una ancha semirígida con su patrón y un buzo Por seguridad Por si se necesita un rescate Este se produzca en el menor tiempo posible La cual también realiza una rectificación brusca del rumbo Y en el árbol de comunicaciones están izadas La bandera nacional Y la bandera H blanca y roja De HOTEL A BABOR Y las señales volumétricas BOLA-ROMBO-BOLA A ESTRIBOR Que indican que se están realizando maniobras aéreas Bueno amigos Aquí concluye este bonito proyecto Al que le he dedicado cuatro meses Deseo que os guste el resultado final Como os comenté al iniciar este proyecto Quería dedicárselo a un buen amigo Pedro Cómez Que partió rumbo a la otra orilla Al principio de esta maldita pandemia Y digo buen amigo Pues lo era En la máxima extensión de la palabra Buen amigo de sus amigos De su tertulia de los sábados Pola Vieja Llamada así por el nombre de la calle donde se reunían Y que ya se llama Tertulia Pedro Cómez Buen compañero De la Asociación de Modelismo de Sevilla Siempre dispuesto a ayudar Y generoso al máximo Fue presidente Y cofundador De la ASEM Asociación Sevillana de Bieneturistas Fundada por los años 80 y donde lo conocí Y quien me inculcó el modelismo naval Y su amor por la Armada Española Y siempre estaba dispuesto A asesorarme y ayudarme En lo que hiciera falta Y buen modelista de la antigua escuela Que era capaz de hacer desde plano El porta aeronaves El porta aeronaves príncipe de Asturias Transformar embarcaciones Y crear bellísimas escenas Con rigurosidad históricas De Magallanes y el cano Y el cano en el Arenal de Sevilla Para iniciar la primera circunvalación al planeta Por la que visitó en numerosas ocasiones El archivo de Indias en busca de documentación Logrando plasmar con el máximo realismo El trasiego y bullicio portuario de la época Por esta magnífica obra recibió el primer premio En dioramas en el concurso organizado Por el Tercio de Infantería de Marina En San Fernando Cádiz En febrero pasado Y que tuve el gran honor De compartir con él Premios en sus dos ediciones Tus amigos y compañeros De la Asociación de Modelismo de Sevilla Te tenemos muy presente Y algunas de tus obras presidirán nuestra sede Junto con tu jarrillo de lata Los que te conocimos Siempre te estaremos agradecidos Recordaros que la empresa española ScaleWorld Fabrica unos extraordinarios modulares Para organizar nuestra mesa de trabajo Como sabéis y mostré en un programa anterior Yo he renovado mi astillero En estas navidades Y me ha quedado una zona de trabajo Magnífica Pero además Esta empresa tiene Otras muchas referencias Para nuestro hobby Como los fondos de escena en PVC Para las estanterías Pósters de perfiles de aviones También en PVC Y unos soportes Para montar y pintar Nuestros aviones y vehículos De gran calidad Y muy económicos Como sus urnas Que no necesitan pegamento Para montarlas Y además Nos hacen un 5% de descuento Poniendo la palabra clave Joven y pasión En la casilla Para dicho cupón No tenemos excusa Para darnos un capricho Y tenemos una gran noticia El anuncio Del tercer certamen De modelismo estático Organizado por el tercio De infantería de marina En la ciudad de San Fernando Cádiz Podéis contactar conmigo En la dirección de correo electrónico Que aquí os indico Suscríbete a Joven y pasión Y si ya lo has hecho Anima a tus amigos A que lo hagan Muchas gracias Y os espero En el próximo programa